Muy buenas tardes, hoy he ido a Lidl a hacer unas compritas y quería mostrarlas. En Lidl hemos gastado 44 euros con 19 céntimos y hemos comprado 4 panecitos de estos para hacer los bocadillos y me han costado los 4,76 céntimos. Compramos un donut de azúcar, cada uno costaba 29, uno de azúcar y uno de chocolate. También hemos comprado un pan de estos de cereales y semillas que cuestan 1,49. Le he escrito los precios aquí porque si no después me lío buscándolo. Y es peor, entonces preferí ponerlos todos así. Un helado de Sarchatela que costó 2,29. Unas galletas de estas tipo Oreo, nos costó 79 céntimos y Marcos ahora la está mirando con cara de querérselas comer. También compramos este set para sellar las cositas, que viene aquí con una gomita a 3,99. Un yogur de fresa y plátano que nos costó 0,99 céntimos. Estos chorizos gallegos que están buenísimos, 3,99. Pero están súper ricos, yo los separo y los pongo a congelar uno a uno y siempre tengo cada vez que lo necesito. Unos mejillones en escabeche que nos costó 1,19, 3 botecitos. Una miel de azahar que no la había visto igual, que bien. Que nos costó 2,79. Atún en aceite de girasol que nos costó 1,55. Lo que ocurre es que en la cámara lo veo al revés los números. No sé si es 1,55 o 1,22. Unas galletitas de estas de cookies sin gluten que costaban 1,89 y trae 200 gramos. Nada. Queso de este de bola que nos costó 2,79. No 2,19, 2,79. Que ayer lo vimos en la tele. La propaganda que está circulando ahora de estos quesos de bola tipo Edam. No doy y nos provocó. Y por eso los hemos comprado. No por más nada. De verdad que la publicidad hace que uno compre y coma. Chorizo que vienen 2. Lo que ocurre es que ya lo había guardado. Porque claro, son cosas frías y ya ahora mismo son las 4 de la tarde. Yo fui a la 1 y era la hora de comer y todo. Digo, mira, después lo grabo. Y estos costaron 2,2 de estas así de 200 gramos, 1,09. De jamón igual venían 2 y costaron 2,65. Queso de este tierno XXL, 2,19. Este sí es uno solo. Y este trae, me parece que son 200 gramos. No, perdón, 300 gramos. 300 gramos. También compramos aceite de oliva que ahora mismo está carísimo. Este nos costó 3,99. Pero vienen una promoción de aceite de oliva que hay que estar muy atento. De aceite de oliva, perdón. Que cuesta, van a estar en 3,66 de esta misma marca. Y son 3 litros. O sea, 3 litros cada litro queda en 3,66 céntimos. Y este cuesta 3,99. Bueno, es casi un euro y algo que nos podríamos ahorrar. Y es a partir de este jueves. Lo que ocurre es que no sé dónde está la propaganda. No sé en dónde la han puesto. Ah, ya la he visto. Ya se las busco. Aquí la tengo. Voy a mirarla lo más rápido que pueda. Y aquí está. A partir del jueves. Queda con 10,97. 3 litros de aceite de oliva. Parece que está muy bien. También hemos comprado estofado. Para prepararla este fin de mañana. Seguramente mañana, lunes. Este costó 3,47. El kilo cuesta 6,69. Mi vida, déjame la persiana abierta, por favor. Esta cuesta 3,47. Este paquete. Este paquete trae 500 gramos. Y este también trae 500 gramos. Y este costó 3,64 céntimos. También medio kilo. Y aparte de todo esto, hemos ido a los chinos. Un momentito a comprar unas cositas. Y hemos comprado esta nariz de payaso. Que nos costó 0,75. Mi hijo mañana se tiene que disfrazar de payaso para ir al colegio. Este lazo, que me costó 1,20 euro. Estos antideslizantes para las bañeras. Que buscábamos otro, pero no lo encontramos. 1,95. Compramos dos. Uno de este color, uno del otro. A ver qué tal. Si nos funciona. Y bueno, esto ha sido todo. Hasta la próxima compra. Si te ha gustado el video, dale un like. Y suscríbete. Gracias. Hoy he ido a comprar en el clarel. Porque hoy era el día sin IVA. Entonces me fui a comprar algunas cositas que necesitaba. Este es un producto que se utiliza para las ojeras. Y este me ha costado 3,99. También compré el agua micelar. Que me costó. Me parece que fueron 3,99. O 3 con algo. Todo de la marca Bonte. Esta es de Essence. Compré esta esponja. También de la marca Bonte. Que es vegetal. Ella, mi hijo, la ha abierto. Estos cepillos de dientes de la marca Colgate. Que venía 2 más 1. Y todo, todo, todo me ha costado 8,35 euros. Bueno, es muy poquitín. Pero quería enseñárselo.